Música en idioma de Francia, en su fiesta nacional. El día de hoy, 14 de julio, que estás escuchando música en idioma francés, es porque estamos recordando la fiesta nacional de la República de Francia. Pues se recuerda dos hechos históricos. Por un lado, la toma de la Bastilla, en 1789, que era una prisión fortificada en el centro de París, que se constituía en el símbolo del absolutismo y el poder real, que el pueblo de París conquistó. Y por otro lado, en el mismo día, pero en 1790, con la denominada fiesta de la Federación, en el campo de Marte, a un año de la toma de la Bastilla, para efectuar un homenaje a los federados de las Guardias Nacionales de Francia, que es considerado como un acto de unidad y de reconciliación de los franceses. El idioma de Francia es una lengua romanse, pues proviene del latín, idioma del Imperio Romano, cuyo territorio dentro de las denominadas Galias, estuvo justamente Francia. Y fue justamente Julio César el que conquistó las Galias, aquel que es considerado el primer emperador del Imperio Romano, y que corresponde en la Biblia a la primera cabeza de la bestia, o Gog, que tiene siete cabezas y diez cuernos, tal como está escrito en Apocalipsis, capítulo 17, versos 3 y 10. El Imperio Romano, con su cultura romana, usó el latín como lengua común en todos los pueblos, sometidos bajo su dominio, cuyo vasto territorio no quedó limitado a Roma e Italia, sino que logró extenderse hasta las más lejanas provincias fronterizas, en un área de más de tres millones de kilómetros cuadrados. Y Francia no se quedó atrás, pues posteriormente, a través del llamado Imperio Colonial Francés, conquistó territorios vastos más allá de Europa, imponiendo el francés como idioma oficial, repitiéndose la historia, como lo hizo otrora el Imperio Romano, que impuso el latín haciendo lo mismo. Por ser el Imperio Romano y su cultura, las piernas de hierro en la estatua que el Dios de la Biblia, el Dios historiador, hizo soñar a Nabucodonosor, como está escrito en Daniel 2, Francia aún hoy en día, es parte integral de esas piernas de hierro, pues es parte de la cultura romana que perdura, hasta en su idioma que deriva del latín. Y también, Francia se constituye en la historia bíblica, en parte de los pies de hierro disperso en la arcilla, en el resto de la humanidad, en la estatua que he mencionado, por haber heredado ese espíritu imperial romano, al haber establecido colonias en varios territorios de África y de ultramar, siendo por ello un país instrumento importante de dispersar el hierro de la cultura romana, de la cual proviene desde sus raíces, empezando, como ya lo expresé, con su idioma, que es lengua romance. Entre los 29 países que reconocen el francés como lengua oficial, están Benin, Burkina Faso, Canadá, República del Congo, República Democrática del Congo, Camerún, Costa de Marfil, Haití, Níger, Malí, Madagascar, Senegal, así como los conocidos territorios franceses de ultramar, la Guyana francesa, Guadalupe, y la Polinesia francesa, y esto sin contar en Europa Occidental, con Bélgica y Suiza. Es por esto, para que entiendas que la estatua de Daniel 2, entre varios detalles, es un asunto general de imperios y de idiomas inherentes a estos imperios, que en este día te invito a que conozcas más de la historia registrada en las piernas de hierro y los pies de hierro dispersos en la arcilla, escuchando música en idioma francés, y más aún, siendo tu hecho de la arcilla, considerado por Dios como un terrón de arcilla, como especifica la lengua hebrea en Daniel capítulo 2, mientras estés en tu país de residencia, escuchando música en este idioma, comprenderás más la dispersión del hierro en la arcilla, y por ende, como cuando lees una enciclopedia de historia, entenderás que estamos aún viviendo en el periodo de los pies de hierro y arcilla de la estatua, y por tanto aproximándonos a los diez dedos de hierro y arcilla, es decir, a los diez reyes o tiranos dictadores que habrá pronto en el mundo, que en una reunión virtual de una hora le entregarán el gobierno del mundo a un solo hombre que ya ha nacido en el norte occidental de la tierra, que está lleno de cultura romana y que buscará despoblar el planeta como parte de los juicios de Dios a la humanidad de pecado. Solamente la piedra que cae sobre la estatua, Jesús, la piedra no cortada por mano, la piedra angular que han desechado los edificadores, la roca eterna, la roca de los siglos, podrá ponerle punto final a este gobierno mundial despoblador que durará solo mil doscientos sesenta días desde que se destruya el tercer templo judío próximo a construirse en Jerusalén para imponer el último imperio sobre la faz de la tierra, un imperio de verdadera paz y seguridad que durará mil años para luego pasar a la eternidad futura. Por todo esto, ven, acompáñanos y escucha esta expresión cultural en idioma francés para que te sitúes en el tiempo que vivimos de los pies de hierro y arcilla en la estatua de Daniel 2 y por tanto, estando muy próximos a que se establezca el gobierno mundial previo a la segunda venida del Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!